Jessica Serrano, porque hoy ya tercer día de juicio y dicen que habían cara de muy pocos amigos. Jessica cuenta qué pasó hoy. Así mismo, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Tercer día de juicio del Departamento de la Familia versus Anacacho. Y Pedro, ¿recuerdas tú el primer día del juicio cuando yo me acerqué a doña Ivete y a Ana saliendo de la sala? Estaban ellas, entraron en el ascensor sonriente. Estaban ellas con una sonrisa. Contenta incluso. Yo les pregunté, yo les dije, las veo sonriente. O sea, les digo, hablaron. El proceso va de lo más bien. Ana había dicho incluso que se sentía tranquila. Pedro, hoy la historia es otra. Otra. ¡Ay, no puede ser! Los temblantes son otros. Totalmente. El ambiente es otro. Tenso, Pedro. Bien tenso. Vamos a ver primero las imágenes y luego te voy a contar algo que me contaron mis amiguitas. Ay, esto está tremendo botinche. Ana, ¿cómo ha ido el proceso en este? Dicen que hubo llanto. ¿Ya declaraste? Buenas tardes ya. La orden del tribunal ha sido la siguiente. No podemos emitir ningún comentario. Y nos vamos a ceñir específicamente y estrictamente a la orden judicial. Dicen que hubo, ha habido llanto. No tenemos comentario. Pero, ¿qué pasó? Mira, tenía una sonrisa, un aspecto de dos chavos de pan. Así mismo es, Pedro. Y como tú, ustedes saben, ¿verdad? Que pues durante este proceso se están llevando a cabo, pues, otros procesos. Ahí la gente está, mira, pendiente. Todas las personas que entran y salen del tribunal nos cuentan. Mira, la vi allá. La vi en el baño. Me la encontré. Está hablando con doña Ivete. Está tensa. Está la cosa. Mira, Pedro. Y yo voy allí. Sale, ¿verdad? Estas personas que estaban viendo, ¿verdad? Un proceso allí. Me dicen, te voy a contar algo. Ay, no, por favor. He visto en el pasillo a la licenciada Brenda Berrío llorando. Ay, no. Llorando. Llorando. Eso, obviamente, me lo comenta una de las personas que estaba viendo un proceso allí. No, ¿sabes? Un familiar, una señora que estaba viendo un proceso familiar suyo, vamos. Así es que. No, Guillermina, no estaba a cedir. Imagínate, por eso fue aquel que yo dije, espérate, porque es que aquí hay llanto. Ahí es que viene entonces. Ahí viene. Dicen que hay lágrimas, que hay llanto. Yo me imagino que por eso es que entonces Ana salió con esa cara de pocos amigos, porque según, ¿verdad? Esa señora allí en el tribunal, la licenciada Brenda Berrío se estaba llorando a fuego. O sea, salió en el pasillo. Así mismo, en el pasillo la vieron y que fue al baño y se lavo, parece que se lavo la cara y demás. Así es que está tensa la cosa. Pero está tenso. Obviamente sabemos que esto es un caso difícil, controversial y demás. Pero mira, hoy a la salida, Eliezer estuvo allí. Vamos a ver cómo fue que salieron. Pues si fue el receso. Sí, vamos. Disculpe, pero no tenemos comentarios. Hay horas de muerte, o sea, no hay comentarios. ¿Cómo viste el día? ¿Cómo viste el día? Lluvioso, lluvioso. Pero fuera de la lluvia, pero fuera de la lluvia. Disculpe, no tenemos comentarios. Satisfecha el bien. Pero la actitud de... Disculpe, no tenemos comentarios. Pero Ana, solamente una pregunta le quiero hacer. Se te está dando la oportunidad ahora de posiblemente contrarrestar. También hay niños en el tribunal. Lo siento, pero no puedo decir ningún comentario. No pueden decir, no pueden hacer comentarios porque obviamente hay una ley de mordaza que la jueza ha sido bien clara en cuanto a que no pueden hacer expresiones mientras se está llevando a cabo el proceso. Ahora salió como que de mejor humor. Habría que ver, Pedro, si eso tiene que ver con que, pues, dijo, espérate que ya está me pregunto que si había lágrimas, que si está, sabe, espérate, espérate, hay que cambiar el semblante porque imagínate, habría, habría que ver qué es lo que está pasando allá adentro. Déjame, déjame pensar, déjame pensar viendo estas imágenes. Yo sé ya, ya yo sé por qué ya salió con mejor semblante. ¿Por qué, Pedro? Porque no estabas tú. ¡No estabas tú! Ay, qué bueno. No está Jessica, no está Jessica, ahora puedo salir tranquila. Qué sinvergüenza esta. Bueno, vamos a seguir, verdad, pendiente. Este proceso continúa la semana que viene y, por supuesto, nuestras cámaras van a estar allí. A ver cuál es el lunes, cuál va a ser el desenlace de esto. Así que.